Estas imágenes grabadas en la mañana de este lunes en el Congreso de los Diputados en Madrid recogen el momento en el que miembros del PSOE, SUMAR y Coalición Canaria presentaban la proposición de ley con la que se pretende cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que rige el modelo de atención a los menores migrantes para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger entre todas a estos niños y adolescentes extranjeros cuando estén en un territorio que alcanza a superar el 150% de las posibilidades de albergue. En el caso de Canarias significaría redirigir a unos 2.600 menores. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su satisfacción aunque recordó que sería preferible que a la vez que esta proposición tiene su recorrido se haga también por vía decreto ley ante la llegada del buen tiempo en septiembre y la posibilidad de avalancha migratoria. Se abre un periodo ahora nuevamente de diálogo con los grupos. Creo que con generosidad y con cintura vamos a poder alcanzar un amplio acuerdo para dar una respuesta a un drama humanitario como país. Cómo se merecen esos niños, esas niñas, cómo se merecen el cumplimiento de los tratados internacionales, las leyes de los menores en este caso que protegen a la infancia y por supuesto los derechos humanos. Y eso es algo importante. No obstante, como gobierno de Canarias, ante no tener un horizonte claro de cuándo puede salir esta proposición de ley, nosotros seguimos manteniendo que el decreto ley se tiene que aprobar y es perfectamente compatible los trámites de una proposición de ley con un decreto ley que se apruebe que puede dejar de tener vigor en cuanto la proposición de ley termine. Eso nos permitiría dar una respuesta inmediata porque en apenas 4 o 5 semanas van a empezar, va a estar el mar bien, las condiciones en abogación van a ser mucho más favorables y van a empezar a llegar. Y ya Canarias está superado el límite casi, bueno casi no, tenemos casi 6.000 y si el límite lo hemos fijado en 3.000 pues imagínese usted cómo estamos.